Tú no te has marchado de aquí Tu magia está dentro de mí No te he podido olvidar Yo quiero abrazarte otra vez Dormir abrazado a tu piel Qué triste que ya no estás Siento tu voz en cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa Si no estás aquí Vuelve Muero de amor Si no vuelves Sé Sé El tiempo te dio la razón Siempre supiste que yo Pronto te vendría a buscar Te dije adiós Y no fui feliz No encuentro la calma Me asusta esta vida Tan lejos de ti Yo Vuelve 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 Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Solo duerme! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve!